Buenas noches, camarada Fernando de El Salvador, acá Martín Guevara. La idea, como hablamos en privado, es hacer una breve conferencia sobre el comunicado del Frente Obrero por la detención de Pablo Casel, ¿no? Claro. Sí, yo hice una publicación, un video, perdón, que subí a YouTube, no sé si tú lo viste, en el cual había una crítica de camaradas españoles que estaban en un grupo de Telegram y de la organización Bitácora Marxista Leninista, que es una organización más bien del tipo teórica, ¿no? Creo, allá en España. No sé si viste el video. No, el video sí, pensé que era una publicación, no sabía que era video. Ah, y bueno, no sé, yo lo que, digamos, la opinión que tengo es bastante negativa, ¿no? Me parece un comunicado realmente muy malo. No sé si quién es el autor, ¿no? Porque realmente pensé que el Frente Obrero tenía otro nivel, digamos, de formación política, ¿no? No sé si, ¿qué te pareció a vos el comunicado? A mí me pareció bastante acertado. Es decir, yo ya había visto publicaciones anteriores del Frente Obrero hablando de amnistía, incluso antes de que Vaquero fuera preso político. Y, pues, ninguna de las organizaciones, ni Podemos, ni el PCR en el que está Jacel, tuvieron ninguna postura acerca de eso, hasta donde yo sé. Entonces, me hubiera gustado que estuviera el camarada español, la verdad, para que nos dijera, me imagino que él sabe bastante de eso. Si tuvieron alguna postura en los demás partidos, cuando Roberto y otro camarada del PMLRC estuvieron presos, por supuesto, terrorismo, ¿verdad? Pero también veamos algo, pues, como lo dice en el comunicado y lo dice en el video, no es solo Jacel el que está preso, pues, no es solo él. Hay bastantes personas que están presas y son presos políticos, ¿verdad? Entonces, me parece, o sea, ellos dijeron, pues, que ojalá que lo liberen, pues, ojalá que sea liberado, que ellos no querían que estuviera preso, ¿verdad? Pero yo estuve viendo las publicaciones de Jacel, estuve viendo los videos, ¿verdad? Y todo, este, y pues prácticamente él se estaba buscando la cárcel. O sea, sí, hay que ser, hay que ser revolucionario, hay que ser estratega, ¿verdad? Pero el compañero solo, solo, más parece ser un discurso de odio que un discurso revolucionario, pues, porque un discurso de odio principalmente va a decir lo que él dice, pues, explícitamente, en su cuenta y en todos lados, pues, y es como, imagínate que viene una persona y te dice a vos directamente, vaya a matarlo, y es un cantante, pues, que tiene bastantes seguidores, que tiene bastante público, vayan a matarlo, porque este es una lacra. Y ya, pues, en cambio, platicamos la anterior vez, y un revolucionario, un marxista de verdad, no solo habla por hablar, ¿verdad? O sea, dice verdades, el tipo dice verdades. Pero él estaba buscando que lo metieran preso, él estaba buscando que hicieran, que se hiciera de él una, realmente es una imagen, es algo que sirve para el movimiento, pero simplemente luchar de una manera tan anarquista, como están luchando, bueno, ni siquiera es lucha, simplemente es un revuelto el que han hecho. Eso es lo que tampoco me parece. O sea, está bien que quieran que se haga justicia, pues, está súper bien, pero no hay organización, no se lucha por el colectivo, sino que se lucha por el individual, más parece una lucha liberal que una lucha revolucionaria, pues, ese es mi punto. No, el tema es que a mí lo que me llamó la atención realmente es la hipocresía increíble del Frente Obrero, de quien redactó la publicación, porque escudándose en que hablaron en su momento de una amnistía en general, no quieren reconocer directamente que en ningún momento pidieron la libertad de Pablo Hasel. Es decir, eso es realmente, como te decía, hipocresía pura, no aceptable para ningún revolucionario. Nosotros, al contrario, asumimos en todo caso la responsabilidad de no haber defendido a Pablo, es decir, de no haber pedido, se nos pasó, no nos dimos cuenta, no sé, estábamos en otra cosa, pero escudarse en que en algún momento uno pidió la amnistía general, como causa general, y que eso te permita no tratar los casos particulares de atropello de la justicia, porque también otra cosa increíble, ¿no?, que un revolucionario jamás tiene que adoptar es culpar a la víctima, ¿no? Es decir, se lo buscó. Ese es un discurso claramente, prácticamente, de las organizaciones de derecha filofascistas. ¿Cómo tú vas a decir? Es lo mismo que cuando se dice a las chicas a la violada, porque andaba con una minifalda, se buscó que la viole. Por favor, eso es lo más alejado. No, es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Pero están diciendo que, porque, aparte, todo el mundo sabe que Pablo Hasel lo meten preso porque por cuestiones, por datos objetivos. Él dijo, acá pasa tal cosa, Juan Carlos es un ladrón, el rey Juan Carlos es un ladrón, un privón, cosa que está absolutamente documentado. Es decir, ni siquiera lo pueden acusar de calumnias. Es decir, de endilgarle un delito que no cometió, siendo que lo cometió, está aprobado, que robó dinero. Entonces, no te pueden meter preso por algo que tú estás diciendo que es un dato objetivo. Si es un ladrón, el rey Juan Carlos es un ladrón, un privón. Y por ese tipo de cosas lo meten preso a Pablo Hasel. Después, en un momento dice que el comunicado dice que quiere, forzó la situación para, lo trata prácticamente de estúpido, de poco inteligente, porque su organización, de la cual Pablo Hasel forma parte, lo utiliza para revivir políticamente. Eso es un lenguaje inapropiado totalmente para marxistas-leninistas. Es ver la política desde el punto de vista pequeña de la organización. A ti te está utilizando tu organización para revivir políticamente, diciendo que todo el mundo en España sabe que el partido de Hasel no existe en la práctica. Un partido totalmente reprimido, desarmado. Su principal dirigente, el camarada Arenas, está preso. Es decir, Roberto Vaquero estuvo preso y salió de la cárcel, mientras que el camarada Arenas sigue preso. Es decir, una organización totalmente desarticulara y que el comunicado del Frente Obrero diga que Pablo Hasel fue utilizado. Es decir, es un pobre estúpido que lo usó su organización para revivir, siendo que es imposible que reviva. Es decir, todo un lenguaje absolutamente inapropiado, despreciable, es un lenguaje prácticamente, digamos, policial. El que utiliza el Frente Obrero, te lo buscaste, se lo buscó, porque no pagó la multa, porque reincidió en algo. Pero ¿cómo no va a reincidir si eres un cantante, rapero? A él lo meten preso, no por su condición de militante político, sino por ser un cantante. Es decir, una persona, un representante de la cultura que justamente reincide porque sigue diciendo las cosas como son. Practica denuncias con su rap, con sus canciones, denuncias del tipo social, del tipo política, y lo va a seguir haciendo porque es su profesión. ¿Cómo lo vas a acusar de que reincide diciendo lo mismo? Sí es su profesión. Eso es como acusar a un médico que sigue curando a pacientes. Y sí es su profesión. Es que es totalmente diferente. Lo que pasa es que lo que hay que distinguir es, no es que se lo haya buscado, no es que se lo buscó, sino que quería que lo metieran preso. O sea, el tipo ya le habían dado multa, ya le habían dado avisos, ya le habían dicho, pues, mirad, no sigas diciendo, no sigas diciendo vayan a matar al rey, vayan a matar no sé quién, o sea, las denuncias por las que se ha ido preso no es el rey es un ladrón, el rey es tal cosa. No es eso. O sea, es que literalmente hablaba de matar a la corona, de matar a la monarquía, pues, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo con que se elimine las monarquías, pues, no le critico el rap, no le critico la música, no le critico su manera de ser, le critico que él se lo ha buscado, pues, o sea, no se lo ha buscado, él ha querido ir, o sea, él quiere ir a la cárcel, él quiere verse como un mártir. O sea, él llega y hace esto y repetidas veces le dijeron ya no hagas esto y un revolucionario, si no es producente, si no es, si no produce algún tipo de valor para el partido, ya no lo sigue haciendo porque qué, qué, o sea, es como, es como el arte en la calle, pues, eso tiene un, tiene un mensaje muy bueno, tiene un mensaje potente, pero al final cambia algo eso, no cambia nada, pues, o sea, es como las feministas en el 8M, van a manchar todas las calles y da un mensaje muy fuerte y muy potente, pues, pero, pero, pero cambia algo eso, no cambia nada, pues, y aparte de que no cambia nada, es una lucha desorganizada, totalmente desorganizada, verdad, incluso, bueno, por lo menos acá y en España, que es donde yo más tengo cercanía o más conocimiento y se atacan entre los mismos grupos, se atacan entre ellas y no llegan a nada, pues, y las que llegan al poder solo llegan a robar, entonces, aprovecharse, entonces, ¿qué es lo que pasa, Martín? mi problema con Hacel es que, sí, prácticamente fue utilizado para revivir el partido, porque, desde la noticia ha llegado hasta aquí, hasta El Salvador, o sea, ha sido mundial esto, incluso, los tipos de Podemos le están pidiendo la amnistía a Hacel, pregúntate si le pidieron la amnistía por Vaquero o por el otro camarada que fueron a pelear contra ISIS, no se le pidieron, ni siquiera, ni siquiera abogaron por él, por ellos dos, simplemente, los dejaron pasar su, su, su sentencia, entonces, ese tipo lo que está haciendo es eso, pues, tipo lo que está haciendo es, queriendo revivir el partido, queriendo salir de mártir, que lo condenen, ¿verdad? Porque ya, o sea, ya es algo, pues, es como que venga yo, aquí en El Salvador, y, vaya a pegar un cartel a, a manchar la sede de, 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 de arena, que es un partido de derecha, o del FMLN, ¿verdad? Que los vaya a manchar, para dar un mensaje fuerte, y venga la policía y me diga, mira, o sea, si, si volvés a hacer esto, te vamos a meter preso, porque esto es vandalismo, y lo que está haciendo el tipo este de Hassel, es, según las leyes españolas, un, un, un crimen de odio, entonces, eh, sirve más, Hassel, para el partido, en la cárcel, o afuera, yo, a mi parecer, sirve más afuera, pero como están casi muertos, sirve más en la cárcel, entonces, pero tiene, tiene mucha lógica, que se haya seguido haciendo eso. Pero te repito, el partido, todo el mundo sabe, que el partido no existe más, el partido que habla, el Frente Obrero, no existe, solamente existe la, imaginación, del que redactó el comunicado, y te digo, cuando hablan de que, eh, Hassel, si, utilizó, esta detención, o la buscó, si, lo que en realidad Hassel buscó, es darle notoriedad, porque a él le dieron 10 días, para que se presente, para que lo detengan, para que lo metan en presunción, y él, dijo, no, que me vengan a buscar, eso si lo utilizó, es algo que los revolucionarios, hacemos constantemente, utilizar, todas las posibilidades que tenemos, para, eh, formar una tribuna popular, denunciar, todos los atropellos, todas las injusticias, bueno, vengan a detenerme, un grupo de activistas, lo protegió, en la universidad, entonces, lógicamente, salió por televisión, esa es una utilización, muy inteligente, al contrario, a lo que dice el Frente Obrero, en el comunicado, que lo trata de, de poco inteligente, muy por lo contrario, es muy inteligente, utilizar, esa posibilidad, para, visibilizar, de hecho, a partir de, de eso, de esa situación, adquieren mucha trascendencia nacional, y comienzan, las manifestaciones, que, no son, como dice el Frente Obrero, no organizadas, que el Frente Obrero, no participe, porque, no los quieren, según, camaradas españoles, me han dicho, en la información, no los quieren, en las marchas, porque ya, sabe, saben quiénes son, entonces, los echan a patadas, pero eso no significa, que porque el Frente Obrero no esté, la organización del Frente Obrero no esté, no haya organizaciones, marxistas, leninistas, que estén involucradas, en las protestas, es que nadie está negando eso, nadie lo niega, pero, organización no hay, no son organizadas, dice que no son organizadas, no hay un sujeto revolucionario, no hay un programa, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? El programa, es muy simple, la libertad de los presos políticos, no, no, es la libertad de Hassel, la libertad de los presos políticos, la libertad, ahí no habla en ningún momento, de la libertad, y la amnistía política, de ningún otro preso, que no sea Hassel, por lo menos, yo no he visto eso, pero, escúchame, es muy simple, Doma 24, si vos haces todo un movimiento, de manifestaciones, que como tú acabas de decir, tiene una, trascendencia internacional, lo que se está haciendo, es atacar al sistema, como tú dices, la legislación española, que es absolutamente reaccionaria, acá estamos hablando de la ley Mordaza, dicho por, incluso por el New York Times, o revistas conservadoras, de todo Occidente, fue atacada, fue aprobada, tan solo por el Partido Popular, con todos los otros partidos en contra, sigue vigente esa ley, y esta situación sirve justamente, para que quede bien en claro, la absoluta, ilegalidad de esas leyes, porque sean leyes, no significa que tengan legitimidad, pero entonces, ¿por qué solo hablan de Hassel? Es que esa es la pregunta, ¿por qué solo hablan de él, y hablan de los demás? Pero esto solamente se lo pueden preguntar, los del Frente Obrero, obviamente que van a hablar de Hassel, es el preso político, con más notoriedad, ¿por qué? Porque está reconocida su faceta de cantante, es un cantante, a nivel internacional, ¿qué van a pedir? Porque el camarada de arena, no lo conoce nadie en España. Pero entonces, ¿por qué no hicieron antes eso? Porque justamente, ¿por qué ninguno de los marxistas dijo, vamos a pedir la admistida por todos? Utilizar el atropello legal, policial, contra Pablo Hassel, para potenciar las masas, la realidad le dio la razón. Ah, entonces estás admitiendo que, utilizaron a Hassel, los de su partido, para poder dar una autoridad. Lo que estoy diciendo es otra cosa, Hassel utilizó, inteligentemente, ese plazo de 10 días, que le daban para presentarse, diciendo, véngame a buscar, véngame a buscar, y ahí va a quedar de manifiesto, el atropello, de la policial, y judicial. Eso es, no es refutable, eso es totalmente inteligente, yo te lo doy, el punto a favor es completo, yo haría lo mismo, yo creo que todos harían lo mismo, yo por ejemplo, me voy a ir a esconder a la Universidad Nacional, y ahí me hubiera quedado. Bueno, me alegro, me alegro Fernando, que me parece muy honesto de tu parte, realmente, en un debate, es muy importante lo que tú acabaste de hacer, ¿no? Reconocer. Sí, eso es, eso es, eso es irrefutable, me parece, eso, cualquier persona inteligente, cualquier persona que sepa que sus derechos están siendo violentados, y que no tiene sentido, ¿verdad? Lo que le están imputando, es lógico luchar, pues es lógico irse a trincherar, y a decir, no, pues si yo no soy culpable, ¿por qué voy a ir? Claro, la cuestión es, la cuestión es, que él no, no hizo toda esta campaña, no hizo todo esto, por una, por un, por luchar por la amnistía política, sino que simplemente la hizo, para, resurgir de las cenizas a su partido, que creo yo que no lo va a lograr, porque yo hasta el momento no sabía, ni siquiera tenía idea, de quiénes eran ellos, no sabía que existían siquiera. No, porque te digo, Fernando, es una organización que está prácticamente desarticulada, es una, ellos tenían un grupo armado, que se llamaba Los Grapo, allá por la década del 70, y, lógicamente, el Estado español, lo que es, los partidos, la constitución del 78, el PSOE, el PP, todo, le salieron con todo, metieron preso a la mayoría, de los militantes, al dirigente más importante, el camarada Arenas, sigue preso, es un cuadro marxista-leninista de primer nivel, yo te comento, hice un audiolibro, por un texto, que él habla, que realmente es muy bueno, sobre la libertad, es un cuadro, ya te digo, de primer nivel, pero, es un hombre viejo, ya, ya le pasó el cuarto de obra, Pablo, si bien, fue militante de esa organización, todo el mundo sabe, que Pablo Hasél, lo suyo es la música, ¿no? Es más bien, un artista, más que un, si bien el, Sí, él es militante, él es militante, él es, él es como decir, un artista, pues, pero, es a lo que voy, él es un instrumento, y ahí mismo lo acabas de reafirmar, es un instrumento, para estos tipos del partido, y bien, 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 este, extraño, que justamente, atrapan a Hasél, y en ese momento, Podemos viene, y dice, no, le vamos a pedir la amnistía, le vamos a pedir el perdón, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el trato que hay ahí? No, ¿por qué por los otros, por esos políticos, no hacen nada? ¿Por qué por los demás no hacen nada? No, pero Podemos, justamente, lo que está haciendo, que ante, como tú decías antes, ante la visibilización, de las manifestaciones, ante, su impacto internacional, dicen, bueno, no te olvides que, Podemos forma parte, de un gobierno de coalición, en el cual, el PSOE, digamos, sería la parte más reaccionaria de derecha, y Podemos, los más progresistas, ¿no? Los más izquierdistas, digamos, dentro de, del gobierno, ¿no? Entonces, ahí es cuando Pablo Iglesias, aprovecha para presentarse, para, digamos, lavarse la cara, ¿no? presentarse como un demócrata, ¿se entiende? Pero ese es el juego propio de Podemos, que, obviamente, va a hacer su juego político, va a tratar de, pescar en Río Revuelto, ¿no? Como se llama, pero eso no lo podemos acusar a, a Pablo, o, o a, a la organización de él, no tiene nada que ver, es un efecto. Yo podría creer que sí, porque todas esas organizaciones a las que asistieron a las, a las manifestaciones son progres, feministas. Yo, yo solo vi un, un, totalmente un teatro, personas, este, sacándose fotos para Instagram, eh, haciéndose de la portada, eh, quemando cosas al azar, eh, totalmente desorganizado, eso era algo, eso era, eso era una anarquía total que se vivió. Claro, pero justamente, pero, otra cosa que tiene que quedar en claro del error del comunicado, es que todas las manifestaciones por su propia naturaleza son anárquicas, es decir, cuando el comunicado dice. Pero, pero, pero eso, 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 mi querido amigo, eso es, eso es como decir que, que, que todas las vacas, son del mismo tamaño, o que todas las vacas sacan la misma cantidad de leche, eh, las, por lo menos las protestas, o las manifestaciones, que se dan por grupos marxistas-leninistas, no son anarquistas, son organizadas, o sea, el principio, marxista-leninista es organización, no es anarquismo, se, se lucha contra el anarquismo, se vuelve anarquista, se vuelve anarquista cuando el, 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 la, la represión policial-militar, comienza a, 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 a hacer disturbios, no desde el principio, estos tipos vinieron y desde el principio comenzaron a tirar cosas como que si fueran feministas en el 8M, entonces, ¿qué, qué es esto? pues, no es una organización. pero justamente este cuento en España, seguramente en El Salvador pasará lo mismo, acá en Argentina, las organizaciones marxistas-leninistas son muy reducidas en, en cuanto a militantes, en cuanto a influencia, y nosotros, eh, muy por el contrario a lo que está planteando el Frente Obrero, nosotros, nuestro objetivo es que las manifestaciones sean de masas, y si una manifestación es de masas, porque la política la hacen las masas, va a acceder ampliamente a la capacidad de organización, que pueda disponer, todas las organizaciones marxistas-leninistas juntas, no podrían llegar a organizar ni a una fracción de las masas que salieron a la lucha, a manifestarse. Eso no es marxista-leninista, eso es antimarxista. Por supuesto que no. Claro que sí, porque el anarquismo se va a ganar de organización, es lo primordial, no puede salir a, no puede salir a hacer el ridículo completo, o a ser anarquista. No, al contrario, al contrario, ese es uno, ese es un grave error teórico que tiene el Frente Obrero, porque fíjate que en varios pasajes hablan de que, del tema de la organización, del tema que no tenía un objetivo, no tenía un programa, entonces, ahí lo que está planteando, es que el que redactó el comunicado, y tanto lo que tú estás diciendo, desconocen que en realidad el marxismo no es organización, el marxismo, nosotros, digamos, sabemos que sin las masas, nosotros no vamos a ningún lado. Claro. Nosotros confiamos en las masas, en la energía, en la iniciativa de las masas. Por supuesto. En este caso, tomaron las calles, y después viene nosotros, la dirección política, pero las masas por sí mismas, nosotros sabemos que son las que, el sujeto revolucionario, las que hacen avanzar a la sociedad. No sé si tú conoces, lo que decía la metáfora de Stalin, con respecto a qué es más importante, que es lo que se está planteando ahora, en el debate contigo, y a raíz del comunicado del Frente Obrero, le preguntaron qué era más importante, las masas, o el partido. Es decir, ¿quién tenía un peso mayor? No, obviamente las masas. Las masas. Stalin explicó que las masas son como el barco que en algún momento llegará al socialismo. Solo que el partido es el capitán de ese barco, y es el que va a permitirle llegar a la revolución mucho antes, porque le da una dirección consciente. Exacto, ahí está todo. Pero lo que los marxistas sabemos es que sin barco tú puedes tener al mejor capitán del mundo y no vas a llegar absolutamente a ningún lado. Claro, pero si tenés un capitán y tenés un barco defectuoso, tenés un excelente capitán, pero tenés un barco defectuoso, ¿qué va a pasar? Lo mismo. No, no, es que justamente cuando las masas empiezan a sumar a la lucha, por eso te decía, el carácter normal de una manifestación de masas es, imagínate, lo que es grupos y grupos de personas entre las cuales tú tienes de todo, tú tienes anarquista, tienes, como dices tú, feminista, quizás hasta incluso, no sé, anticomunista, porque por ahí son seguidores de Pablo y tienes lumpen proletariado, tienes vándalo, tienes acá, supongo en todos lados, acá cuando se hace una manifestación, los primeros que se suman son los lumpen proletarios, los que salen a robar, aprovechar, que hay mucha gente, salen a robar, otros salen a vender cosas, venderles ambulantes, aprovechándolas, eso es algo normal, es decir, y como te decía anteriormente, dada la debilidad organizativa, porque en España, el marxismo, las organizaciones marxistas, no tienen un peso importante, tampoco la del Frente Obrero, que anda por los 3.500, 4.000 militantes, en todo el país, son organizaciones extremadamente débiles, por eso te decía, lo ridículo de plantear, resucitar, a una organización que está muerta, una organización de, por un tema de edad, son camaradas, que se fueron del Partido Comunista Español, en la década del 70, hace 50 años atrás, Fernando, para ubicarnos, están hablando de, como la verdad, no me parece, para nada, para nada, para nada, fuera de, 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 de lo, de lo, de lo, de lo que te digo, no me parece, fuera de lugar, o sea, no siento que, que, que sea ridículo, siento que es una buena posibilidad, porque, según lo que yo tengo entendido, el PCR, está creciendo un poco, el número, se ha reducido, pero está comenzando a crecer, por Pablo Jacell, se da esto, y, y bueno, ¿qué pasa? pues, pero el punto es este, el punto es este, verdad, el, 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 el comunicado es claro, en ningún momento, le desean la cárcel a Jacell, ellos, 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 ellos le dicen, ellos dicen, pues, queremos que, que a Pablo lo liberen, porque es un atropello, a la, a la libre expresión, verdad, libertad de expresión, pero también, es claro, el sentido de, de, de su aprehensión, o sea, es claro que, el tipo, estaba queriendo, que lo metieran preso, pues, o sea, el tipo quería ser un mártir, el tipo quería que se notara, pues, eh, hay, hay tipos aquí, que hacen lo mismo, entonces, solo para concluir, para concluir, sí, es decir, verdad, porque sí, ya vi también yo la hora, eh, a mí me parece, que, eh, el comunicado, estuvo muy acertado, sin embargo, eh, bien pudieran aprovechar ellos también, porque es tarea de un marxista-leninista, aprovechar todos los momentos, para precisamente ellos, unirse a toda esta lucha, y no pedir la amnistía solo por Pablo Jacel, y nombrar nada más a Pablo Jacel, hacer un comunicado, y llamar a, a todas estas personas, para que sepan que no solo es Pablo el que está ahí, que son todos, verdad, siento que, eh, ahí fallaron, verdad, no se unieron ahí, no quisieron ir, verdad, pues, que precisamente eran, eran, eran organizaciones que no los querían, pues, pero, eh, exacto, el problema, el problema, el problema que tiene el Frente Obrero, es que no los quieren, en las manifestaciones, porque, pero es que no los quieren, porque todos ellos son pobres, son pobres, son pobres, y son, y son feministas, aliades, eh, que, que, este, que hablan de, de transfobia, homofobia, y todo lo demás, verdad. Seguimos, seguimos, gracias Fernando, seguimos, este, en la próxima conferencia, tratamos brevemente, pero bueno, por lo menos, algo, estuvimos debatiendo, te agradezco, tu predisposición, tu honestidad, intelectual, el debate, realmente, eh, es, es muy notable, te felicito, porque ese es el camino, ¿no? Siempre ser honestos, leales con la causa, y, y bueno, reconocer, argumentos de, de una persona, que quizás, en algún, un camarada, que por ahí, no piensa como uno, Claro. Muchas gracias, y seguimos, seguimos debatiendo, en cualquier momento. Igual, igual, muchas gracias Martín. Algo, venceremos. Para que, apago la, un saludo. Gracias. 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 Gracias.